Los animales se comen unos a otros para sobrevivir, pero ¿saben que en nuestro cuerpo ocurre lo mismo? No se ven, no se tocan, pero ellos se alimentan de nosotros. Somos su ecosistema. Su presencia nos produce cansancio, dolor de cabeza, malestar estomacal o síntomas que podemos confundir con otras dolencias. Se calcula que la mitad de los seres vivos del planeta son parasitarios. ¿Pero sabe usted dónde se encuentran? Este es hoy nuestro punto de partida. Vamos a abrirlos, a ver qué tal están. Si lleva esta cagadita, cuidado, que también puede llevar salmonella. Si me diera por beber esta leche... Pues una diarrea no te la quita nadie, seguro. ¿Usted compraría pescado si supiera que tiene anisaki? Pues normalmente si lo veo no lo compro. Pues sí, efectivamente hemos encontrado varias larvas L3 de anisaki. La garrapata me había picado como ocho años antes y empecé a sentir síntomas como cuatro años después de haberme picado. Yo llamé al médico y le dije que me iba a suicidar. No aguantaba el dolor. ¿Todo esto es lo que te tomas para tratar el Lyme? Todo eso para tener un poquito de calidad de vida. Dentro de cada uno de nosotros hay una enorme maquinaria de formas de vida. Algunas de esas criaturas se esconden dentro de nuestros intestinos. Hay colonias de hongos en nuestros pies, tribus de seres pueden habitar nuestro cabello, a caros diminutos se refugian en nuestra cara y portamos dentro de nosotros más bacterias que estrellas hay en la Vía Láctea. Todos esos seres diminutos libran cada día una batalla por su supervivencia, pudiendo poner en riesgo nuestra salud. Nos necesitan para sobrevivir, pero pueden mantenerse con vida fuera de nosotros. Bacterias, virus, lombrices, arácnidos campan a sus anchas por algunas de las superficies de nuestras casas. Pero ¿cuáles son sus lugares predilectos? Tres superinvestigadores de parásitos nos van a ayudar a monitorizarlo. Una bióloga experta en alimentación, un veterinario especialista en animales domésticos y el único perro capaz de detectar chinches en Canarias junto a su dueño van a rastrear hasta el último rincón de nuestra casa. Vamos a acercarnos por aquí por la cocina y en un primer vistazo lo que me está preocupando ya es la tabla y esta valleta y vamos a ver qué nos encontramos luego dentro de la nevera. A mí lo que me preocupa es la maleta que es el objeto que nos puede hacer transportar la chinche de un lado a otro. Me preocupa esa gata subiéndose al sofá. Podría estar vehiculando parásitos y dejarlos en los tejidos. Blanca Puértolas es bióloga experta en la seguridad de los alimentos. Antes de llegar a nuestra cocina, la comida tiene que pasar por el filtro de científicos como ella. Lo primero que estoy viendo aquí es una carne que ya solamente el color que tiene me está diciendo que está en mal estado. Esto lleva muchos días o nos lo hemos dejado fuera de la nevera. No debemos consumirla bajo ningún concepto. ¿Qué pasaría si me la comiera? Tendrías una diarrea muy fuerte y si tu sistema inmunitario fuera débil o estuviera muy cargada de salmonella podría provocarte hasta la muerte. Hay otra cosa por aquí que está cerradito y no lo veo pero que a veces nos genera problemas que son los huevos. Vamos a abrirlos a ver qué tal están. Si lleva esta cagadita... ¿Qué significa? Que también puede llevar salmonella. Es una de las cosas que... También, también. Porque al final sale por un conducto común que va con el excremento y el huevo por la gallina. Entonces, eso siempre es un riesgo. Nunca hay que meterlo debajo del grifo para lavarlo. Entonces... Nunca. Si tú lo vas a retirar, siempre con un papel seco, en todo caso, pero lo mejor es desecharlo. Bueno, bueno, mira, aquí tengo un top del top. Madre mía. Aquí vemos un envase que está súper hinchado. Este es peligroso también. Si me diera por beber esta leche... Pues una diarrea no te la quita nadie, seguro. Esto no es estéril. Esto, en los tratamientos que se les da, siempre quedan cositas vivas. Pero no nos son perjudiciales. Solamente son perjudiciales cuando están en mucha cantidad. Y este es un índegado claro. Y ahora mismo tenemos ahí un caldo de cultivo. Un caldo de cultivo maravilloso, sí. O sea, el bicho que tiene dentro, hongo. Normalmente suelen ser hongos en este tipo de envases. Esto es un queso fresco. Esto está baboso. Y además tiene liquidillo. ¿Lo ves? Sí. El liquidito de aquí abajo. Bueno, pues esto ya está diciendo... Y está amarillento ya. Está ya amarillento. Y además huele. Huele mal. Esto lo que no deberíamos hacer es limpiarlo y comerlo. Porque nos puede dar también diarreas. Y hay que comprarlo en pequeñas cantidades o envasado individualmente y siempre consumirlo antes de la fecha de caducidad. Y mantenerlo en neveras queda insuficientemente frío. Yo meto la mano aquí y yo no noto frío. Después de ver la nevera vamos a ir ahora a ver la cocina en general donde hay más peligros. Una tabla que aparentemente está limpia, que la limpias bajo el grifo, ¿se queda libre de bacterias? Con detergentes sí. Con solo agua no. Si hemos, por ejemplo, puesto una pechuga de pollo cruda y luego vamos a ponerla cocinada. Porque la cocinada te la come ya directamente. Entonces hay que limpiar bien la tabla. Y no solamente con agua. Con agua y jabón antes de volver a apoyar la cocinada. Este trapo para mí, bueno, no está tan sucio. Está húmedo. No, pero está sucio porque no se ve porque es de color oscuro. Pero si tú te fijas, tiene cambios de color. Estos son restos de comida. Ahí van creciendo las bacterias. Les estamos dando humedad, restos orgánicos, que es parte de la comida y todo el tiempo del mundo. Y una temperatura adecuada para desarrollarse todos aquellos microorganismos que nos causan enfermedades. Yo lo que hago normalmente es, bueno, una vez a la semana los meto en lejía. No. Todos los días. De hecho, el trapo deberíamos usarlo en una comida y mandarlo a la lavadora. ¿En serio? Directamente. Vamos a sacar dos hisopos para coger una muestra, que son estos tubitos que llevan un palito, para coger la muestra de la superficie de la tabla y del trapo. Arrastramos. Lo metemos aquí dentro. Esto queda herméticamente ya cerrado y lo enviamos para el laboratorio. Y vamos a llevarnos también alimento. Yo creo que la reina de hoy ha sido la carne, que está en bastante mal estado. Pues nada, aquí te dejo. Mira que yo te hubiera querido invitar a comer, pero creo que no te hubieras quedado. No, en tu casa no. Enviamos estas tres muestras, la valleta, la tabla de cortar y la carne, a un laboratorio capaz de analizar todo tipo de parásitos que se encuentra en Tenerife. ¿Cuál será el resultado? El parásito puede entrar en nuestro cuerpo a través del agua no tratada, por picaduras, por comida contaminada o por contacto con un animal contagiado. Les ponemos nombre y cara. Nos repugnan. Y lo peor de todo es que siempre están al acecho. ¿Usted compraría pescado si supiera que tiene anisaki? Pues normalmente si lo veo no lo compro. Cuando me corta una merluza, lo que sé yo ya, la lombriz esa que sale por ahí, no lo quiero. Y en el caso de que llegue a casa, lo abra y tenga, a partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Yo lo tiro a la basura, seguro, seguro. Pero no sé, como dicen que se puede congelar, pero vamos, a mí si ya me lo dicen, ya no me lo llevo. Se lleva bastante pescado y de aquí, ¿qué es lo que ha comprado exactamente? Pues he comprado pescadillas, huevos de merluza, sardinas y caballas. Aprovechar un poquito para ver cómo está la cosa. Pues mucho pescado, pero no sé si sabes que el pescado puede contener anisaki, que es un parásito que es peligroso. No, no lo sé. No pasa nada, si le parece lo que vamos a hacer, vamos a llamar a un experto que nos explique un poco qué es el anisaki. Vamos a ver cómo están esos pescados y en el caso de que hubiera, explicamos cómo cocinarlos y cómo tratarlos para que no supongan ningún problema. ¿Le parece bien? Muy bien, estupendo, muchísimas gracias. Vámonos entonces. Antonio, esto es parte del pescado que ha comprado esta mañana Marcela en el mercado. ¿Podemos comprobar si efectivamente ha traído anisakis a casa? Sí, claro, vamos a verlo. Vamos a mirar. Pues sí, efectivamente hemos encontrado varias larvas L3 de anisakis. ¿Y ahora cómo cocino yo este pescado para la familia? El pescado con anisakis no es peligroso si se cocina. Si toda la pieza alcanza 60 grados, la temperatura de 60 grados, durante más de un minuto, tiene que ser toda la pieza, pues no es peligroso porque el anisakis muere y por tanto no hay riesgo de infección. Si se quiere consumir crudo es otra cosa, porque previamente habría que congelarlo durante 48 horas como mínimo a menos 20 grados. La pregunta, Antonio, es en el hipotético caso de que no se siguieran esos consejos, ¿qué consecuencias podría tener para una persona que no lo cocinara o que no lo congelara, como estamos comentando, el consumir un pescado que contenga anisakis? Por ejemplo, siempre se forman granulomas y dependiendo del número de granulomas que se formen, puede ocurrir incluso una obstrucción intestinal grave, que tiene que obligar a la intervención quirúrgica para quitar esa obstrucción. En otros casos, hay reacciones alérgicas también importantes y va a provocar que el individuo infectado se sensibilice para que en próximos contactos con el parásito pueda tener lo que se llama la anisaquidosis gastroalérgica, que también puede ser grave, incluso llegar a un choque anafiláctico. Si el anisaquis es un grave problema para nuestro intestino, los piojos son el terror de nuestras cabezas. Se estima que cuatro de cada diez hogares con niños lo sufren. Se alimentan de nuestra sangre varias veces al día, produciendo una desagradable picazón. ¿Por qué no existe manera de erradicarlos? Vamos a hacer una consulta, ¿vale? Para que te vean el pelito. ¿Qué te parece? Hola. Hola. Te veo que estás aquí en este centro. ¿Qué pasa? ¿Que tienes noticias de los piojos? Pues sí, hemos recibido un email del cole. Siempre a principios de septiembre recibimos un email que nos informa de que puede haber contagios de piojos. Hemos pedido cita para una primera consulta. O sea, que esto es habitual, que recibáis ese piojo. Sí, la verdad que sí. Cada septiembre no sé cómo, no sé cómo se explica, pero siempre tenemos piojos. Pues vamos a ver por qué. Vale, vamos. Vamos, Lili. Vamos a entrar. Sí, solo me van a mirar en la cabecita de nada más. A ver si tienes un buen piojito. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Teníamos cita para una revisión. Ah, sí. Muy bien, muy bien. Hola. ¿Qué tal? ¿Por qué cada mes de septiembre los papás volvemos a ver a los piojos en nuestras vidas? Lo que pasa es que cuando llega el mes de septiembre y empieza el cole, pues empezamos a estar más pendientes porque nos llegan las circulares del cole diciendo, hay piojos, revisen las cabezas. En verano estamos más relajados, no estamos tan pendientes de los niños y están en su historia. No. En verano es cuando más piojos hay. Antes eran estacionales y ahora los tenemos durante todo el año. ¿Y por qué con tantos avances que hay no se erradican? Pues no se erradican precisamente porque no hacemos prevención. Pues es que no estamos pendientes sino cuando tenemos el problema ya encima. A ver, cada año salen nuevas cepas más resistentes a cualquier producto químico. Salen más fuertes, más fuertes. Y ya no los mata nada. Solamente extraerlos de manera mecánica de la cabeza y dejarlos sin comer. ¿Soléis encontrar muchos? Muchísimos. Pues mira, si quieres te enseño esto de ahora mismo. ¿Qué oficina? Mira. Mira lo que somos tíos. ¿Este es de algo que acabáis de hacer? Vamos, una hora mismo, uno pequeñito, nada más. Monse, ¿y cómo es el tratamiento? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues lo primero que hacemos cuando llega el cliente es hacer un diagnóstico y empezamos con la aspiración. Expiramos todo el insecto con la... ¿Qué es lo que está haciendo para sacar el linchito? Lo que está haciendo Elisa ahora es sacar todo el insecto, el insecto adulto y el insecto bebé que es la ninfa. ¿Y el segundo paso, Monse, cuál es? Bueno, el segundo paso del tratamiento es el que le está haciendo ahora a Madair y a esta clienta que tenemos aquí también, que es el calor. Que consiste en deshidratar todo lo que es la liendre para poderla sacar con las lendreras, después que sea mucho más fácil. El calor es lo más importante, porque lo más importante de la pediculosis no es el pio, sino la liendre, lo difícil es la liendre. Monse, en todo este proceso no veo químicos, no hay nada de químicos. No, no, nosotros no trabajamos con ningún producto químico, no hace falta porque el piojo, como te dije antes, no lo mata nada. O sea, se aspira, se deshidrata y se pasa a la lindrera. Y después revisamos con lupa, el último paso, revisamos mechón a mechón con lupa, que no quede ningún residuo de la deshidratación. ¿Funcionan los repelentes de los piojos? El piojo no tiene olfato, no tiene desarrollado el olfato, por lo tanto, no es un mosquito que le pones una cosa y se va. El piojo no huele, por lo tanto, no existen repelentes, existen productos preventivos que le hacen daño a la salud del piojo. Priscila, ¿te quedas más tranquila con lo que te ha comentado Monse? Sí, sí. ¿Y ahora cómo procedo en casa? Bueno, lo más importante ahora es que te quedes tranquila. Ya sabes que el piojo no transmite ninguna enfermedad ni nada, la niña no tiene piojo, la niña está perfecta de todo. Llevar los productos preventivos, lavarle la cabecita con el shampoo y la crema suavizante, como tú se la laves habitualmente, que son productos preventivos. Al igual que los piojos, las chinches también se alimentan de la sangre humana. Hoy conocemos a la única perra de Canarias capaz de detectarla. Vamos a ponerla a prueba escondiendo esta muestra bajo una maleta. Hola. Buenos días, señor Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues mira, aquí vengo con Uma, que nos va ahora a empezar a buscar chinche por aquí, por si hay chinche. ¿Es una perra experta en detectar? Chinche. Por la noche, antes de picarte, te va a echar un poquito de anestesia y te va a picar. Ajá. Y es la típica ronchita, ronchas que no salen. No es como un mosquito te pica y se va. Esta no, este te sube la sangre y puede estar incluso un par de horas chupándote la sangre. ¿Pero cómo puede entrar un chinche en una casa? No es un animal que vuela, entonces todo el mundo viaja y es, yo me voy a una habitación del hotel, allí las dejo, llega otro cliente, ese cliente se la lleva. En esa maleta, pues en el doble fondo se puede meter, entre la ropa. ¡Va, comita! ¡Vamos! ¡Uma! ¡Vamos! ¡Busca! ¡Busca! Ya, señor. ¡Vamos, Uma! ¡Uma! ¡Vamos! ¡Busca! Ya se nos ha quedado ahí parada, ya nos está diciendo. Se ha quedado parada. Se ha quedado parada y está esperando que yo le dé el premio. Aquí, en esta zona, pues miraríamos lo que es los forros, los colchones, las patas, y levantarías, y aquí tenemos la muestra que se le ha puesto. En este caso, te diríamos, recoge tu ropa, llévala a una lavandería, industria, no la lleve en tu casa, porque aunque te ponga a 90 grados, nunca llega a los 90 grados, ¿vale? Industria, y allí desinfectaría lo que son, pues, las mantas y donde esté. Dolor de cabeza, de garganta, muscular, fiebre. Probablemente usted piense que puede tener una gripe, pero podría estar infectado por toxoplasmosis. El 30% de la población la tiene y no lo sabe. Las consecuencias más duras las sufren los niños. Estamos frente a estos tres productos, que son los principales transmisores de lo que es la toxoplasmosis. Estamos con la arena de gato, las verduras y la carne de cerdo. ¿Dónde está realmente? Bueno, el toxoplasma gondi es un parásito que está muy distribuido desde el punto de vista mundial. De hecho, hay estudios que parecen demostrar que hasta el 30% de la población ha estado contaminada en algún momento. La transmisión es fecal oral. Entonces, realmente, donde está el producto es o en carnes contaminadas o en productos frescos que han estado contaminados con heces que contengan el toxoplasma gondi. ¿Cómo podríamos evitarlo? Cuando uno prevé quedarse embarazado, es iniciar desde antes de la concepción las medidas higiénico-dietéticas que estamos aconsejando. Si vamos a cocinar, intentar lavarnos muy bien las manos con agua y jabón, lo cual eliminamos totalmente el parásito. Si manipulamos carne fresca o carne que no haya sido congelada previamente, evidentemente corremos un riesgo. Lo que tenemos que hacer es, una vez manipulada, volver otra vez a la higiene de manos, que es muy importante. Cocinar todo. Lo ideal es no tomar productos frescos, evitar leche no pasteurizada. Sobre todo, si tenemos gatos, que son el animal de compañía que con más frecuencia produce esta contaminación, intentar que los cuidados del animal durante el tiempo que dura la gestación los tome algún otro familiar y no ser nosotros los que tengamos que cambiarlos. Sobre todo, las heces de los gatos tienen un alto contenido de toxoplasma y son un riesgo enorme para la embarazada. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias que podríamos tener el contagiarnos con este parásito? El toxoplasma es relativamente benigno en adultos. Normalmente cursa de manera sintomática y cuando da síntomas son síntomas totalmente indistinguibles de lo que puede ser una gripe. El problema es cuando una madre embarazada se contamina y sufre la enfermedad, por decirlo de alguna manera. El paso trasplacentario del toxoplasma al feto puede tener consecuencias graves con el feto. Estas consecuencias dependen sobre todo de la edad del embarazo, o sea, las semanas de gestación que tiene la madre, pero pueden ir desde un aborto hasta crecimientos intrauterinos retardados, anomalías del tipo de sistema nervioso, hepático, adenopatía, muchísimas consecuencias. Recuerden esos tres elementos que hemos recogido en la casa. La valleta viscosa, la tabla de cortar y la carne que llevaba varios días en la nevera. Conocemos los resultados que ha arrojado su análisis. La tabla de corte, teníamos dos hisopos, se había dividido en dos. Uno de ellos nos ha dado perfecto, no ha habido crecimiento de ningún tipo de bacterias y en el otro hemos encontrado tanto aerobios mesófilos como enterobacterias. Después, la valleta, hemos detectado un positivo en listeria monocitógena, lo cual ya es un poco más grave. Y por último, la carne picada, tenemos niveles altos de aerobios mesófilos y también recuentos elevados de E. coli. Y es habitual encontrar todos estos parásitos en elementos que tenemos normalmente en casa. Desgraciadamente, sí. Bueno, saberlo. Pues si te parece, le voy a llevar los resultados a Blanca para que nos comente un poquito todo lo que se ha descubierto, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias. Hasta otra. Ya tenemos aquí los resultados del análisis que el laboratorio ha hecho de todos los elementos que he encontrado en el piso. ¿Puedes echarle un vistazo a esos resultados, ver lo que se ha encontrado y sobre todo comentar qué consecuencias podría tener utilizar todos esos elementos? Claro que sí, vamos a verlos ahora mismo. Los primeros resultados que tenemos aquí son los de la tabla de cortar. La tabla de cortar, cuando está sucia, vemos que tiene aerobios muy altos y enterobacterias. Pues la consecuencia es que nos provoca diarreas, malestar general y en los casos más graves, más graves, incluso puede llegar a la muerte. Los resultados del trapo. Aquí nos ha salido listeria. Este es un organismo bastante peligroso. Las consecuencias que tiene es un malestar en cuanto a quedar escalofríos, el estómago como se te queda apretado, fiebre, en los casos más suaves, digamos. En los casos más graves provoca también la muerte, pero además es terriblemente peligroso en las embarazadas, porque muchas veces en las embarazadas les provoca abortos espontáneos. Y nos faltaría la carne. Falta la carne, exactamente. Vamos a ver qué ha salido por aquí en la carne. Bueno, la carne tenía un color bastante, bastante feíto y aquí lo que nos ha salido es una E. coli con una casa. Y provoca también ese tipo de diarreas, malestar general, fiebre. Te invade porque crece dentro tuyo, te infecta. Y bueno, pues es peligrosa también en cuanto a que los casos más graves igualmente pues pueden causar la muerte. En resumen, lo fundamental al final es de ser muy escrupulosos con la higiene cuando hablamos de los elementos que tenemos en una cocina para evitar cualquier problema, ¿no? Exacto. Hay que ser un poco excesivos, como digo yo. Si es difícil mantener la casa totalmente libre de parásitos, ¿qué ocurre cuando nuestras mascotas entran en escena? ¿Deben ocupar las mismas superficies, camas, sofá, sillas, mantas y cojines que nosotros? Ahí. Bueno, yo suelo pasar mucho tiempo con Mari Carmen aquí en el sofá. ¿Esto que estoy haciendo es correcto? ¿Tenerla aquí en el sofá? Entendemos con que hay un riesgo. El sofá, los cojines y demás es posible. Como comentábamos, que se pudiesen vehicular esos ósos ácaros, por ejemplo, y que pudiesen quedar en estos tejidos, claro. Entonces, parásitos que puede tener un gato y un perro, las mascotas que solemos tener en casa. Podríamos tener nematodos, podríamos tener sextodos. De los nematodos son gusanos redondos, como el famoso gusano del corazón, la filaria. ¿Pero podría llegar un nematodo de estos, una de esas larvas, a ligar en mi corazón? Eso no, es distinto. La patología es muy distinta, Luis. Ahí puedes estar tranquilo, ¿no? Estamos hablando de que esas larvas que están en su huevo podrían quedarse albergadas en nuestra piel y causar distintas patologías. El besar a un animal es recomendable. Un riesgo sí hay. ¿Y qué riesgo hay? Que nosotros entrésemos en contacto directamente con el ácaro y ese ácaro, pues, que nos pudiese afectar a nosotros. Los perros sé que pueden tener garrapatas. ¿Los gatos también? Sí, claro. Menos frecuente que los perros, pero es posible que pudiesen tenerlos, claro. Sí es cierto que pudiesen transmitir algunas enfermedades. Enfermedades del INE, por ejemplo. Fiebre Q, por ejemplo, que pudiesen ser transmitidas también por el toparásito, no solo por garrapatas, sino también por pulgas. Nematodos, ácaros, garrapatas, pulgas, todo eso es lo que las mascotas pueden traer a nuestra casa. Más los sextodos. ¿Y qué es un sextodo? Un sextodo es otro tipo de gusano, pero son gusanos segmentados. Las famosas tenias, las tenias son sextodos. Tendríamos nosotros que ingerir algún tipo de alimento que estuviese contaminado. Lo ideal, Luis, es tener al animal correctamente desparasitado, que tenga un buen programa vacunal, tener una higiene correcta del animal, cambiar el arenero frecuentemente, intentar que entre en contacto con otros gatos. Recuerden las garrapatas que mencionaba nuestro veterinario. Un tipo de ellas puede producir la enfermedad del INE. La llaman la gran imitadora, ya que muchas veces sus síntomas son similares a la esclerosis múltiple, la ELA, la fibromialgia o el Parkinson. Puede provocar dolor de cabeza, fatiga, pérdida de audición, dolor muscular, dificultad para la coordinación e incluso afección de corazón. Los ingresos hospitalarios por LIME han crecido casi un 200% en España en los últimos 15 años. Tengo 45 años y en el 2018 se me desencadenó la enfermedad de LIME por una picadura de garrapata que tuve en el 2010. Rancés, ¿cuándo empieza esta afición a los bonsais? Pues mira, cuando salí del hospital decidí que tenía que tener también algo o que me diera alicientes en la vida y decidí meterme en unas clases de bonsais y desde entonces pues empecé con ellos. Rancés, ¿cuántos años tienes y cuándo empezó toda esta pesadilla? Pues yo tengo 45 años y todo esto se me desencadenó ya más fuerte en el 2018. La garrapata me había picado como 8 años antes, en el 2010 más o menos, y empecé a sentir síntomas como 4 años después de haberme picado. Empecé a dar cansancio y tal, pero ya la parte dura, dura, cuando ya se me desencadenó todo fue en el 2018. Sabía que te estabas poniendo malo, pero nadie decía, yo no hubiera dicho nunca que hubiera sido por la picadura de la garrapata porque no tuve ningún síntoma de nada en el inicio. Me puse tan malo que al final tuve que ir al hospital. En el hospital me hicieron unas pruebas seriológicas y en un test que se llama ELISA me salió positivo de la borrelia, que es la bacteria que te causa la enfermedad. Y se inicia un peregrinaje por los médicos. ¿Cómo es ese peregrinar por los especialistas? Claro, porque en un principio sí que vieron que tenía la bacteria y me trataron, me dieron doxiciclina durante un mes. Pero ellos saben tratar la fase aguda, la fase crónica que era en el momento en el que yo estaba, no la tienen muy estudiada. Una vez dado el tratamiento mejoré, pero después al mes empecé a peor, a peor, a peor. Me hicieron pruebas de todo tipo, me puse a hacer deporte porque me decían que era estrés. Vaya historia, ¿no? Pues sí, la verdad que se cuenta muy rápido, pero otra cosa es vivirlo. Y todavía tengo un montón de síntomas que me hacen que, por ejemplo, que esté cansado y que necesite sentarme cada poquito. Si te parece bien, vamos al salón y nos sentamos un poquito. Sin problema, seguimos hablando ahí. Rancés, por fin te dan tratamiento. ¿Cómo te fue? Pues la verdad que cuando empezó el tratamiento fue cuando empezó lo más duro. El medicamento hacía que me empezaran a dar reacciones de Alzheimer, las bacterias se defendían y fue el peor momento de todos. ¿Cómo eran los síntomas? Pues tenía un poco de todo. Un dolor de cabeza insoportable que se comparaba con tener un cuchillo clavado en la cabeza. Veía doble, notaba como bichos caminándome por debajo de la piel. Cansancio extremo de no poder casi ni abrir los ojos. Perdí 25 kilos. En seis meses sin hacer deporte. Tumbado en la cama, 25 kilos. Bueno, si así te encontraba físicamente, mentalmente, ¿cómo se soporta todo eso? Pues claro, mentalmente es fatal porque primero que directamente piensas que te vas a morir. y lo llevaba mal. Cuando estaba en hospitalización domiciliaria, yo llamé al médico y le dije que me iba a suicidar. No aguantaba el dolor. No lo aguantaba. El dolor que se me transformaba en sufrimiento. O sea, no lo aguantaba. Era insoportable. ¿Y ahora cómo te encuentras? Pues ahora tengo días peores, días mejores. Estoy malo. Tengo un montón de síntomas todavía. Pero convivo y trato de vivir lo mejor posible. Y entiendo que para paliar toda esa serie de dolores hacen falta medicamentos. Pues sí. Pues yo tengo que tomar un montón de medicamentos para intentar que la infección no se me expanda mucho por el cuerpo. ¿Y cuánto te gastas en medicamentos? ¿Y quién los paga? Pues pagarlos los pago yo. ¿Pagarlos los pagas tú? No tengo ayuda de la seguridad social en este sentido. Son tratamientos que son un poco alternativos. No están dentro del sistema. Y los tengo que pagar yo. Y en el LINE te puede gastar hasta todo lo que tengas. O sea, no hay límite de gasto. ¿Actualmente cuánto te gastas tú al mes? ¿Lo tienes cuantificado cuánto te gastas al mes médicamente? Yo me puedo gastar entre 500 y 600 euros. ¿Todos los meses? Todos los meses, pero porque eso es el máximo que yo he establecido, pero por poderme me podría gastar. ¿Y podemos ver esos medicamentos? Claro, vamos. ¿Todo esto es lo que te tomas para tratar el LINE? Todo eso para tener un poquito de calidad de vida, para que no... ¿Y estos medicamentos son todos los días? Todos los días me tengo que tomar la mayoría de ellos. Y unos son específicos para el LINE y otros son para que tu cuerpo pueda luchar contra... Para darle fuerza a tu cuerpo para luchar contra el LINE. Rancés, ¿has vuelto a tener vida normal después de todo esto? Hombre, la vida ya no es lo mismo que la vida mía de ahora, no es lo mismo que la vida que yo tenía antes de la fase grave. Mi pregunta es, ¿y tienes miedo? Tengo miedo. Bueno, el miedo lo intento gestionar, intento no tenerlo. Al final el miedo te lleva al lado oscuro, ¿no? Es mejor no pensarlo, intentar disfrutar del momento, no pensar en el futuro y aprovechar lo que es el día a día. Anombrado la palabra futuro, ¿qué esperas estando así del futuro? Pues el futuro... ¿Cómo lo ves? La enfermedad esta no tiene cura, o sea que voy a tener que lidiar con ella lo que me queda. Con lo cual es irla trabajando en todos los aspectos de la vida e intentar tener la mayor calidad de vida posible. Tiene síntomas que son similares a los de otras patologías. Y por otra parte, el diagnóstico de laboratorio, sobre todo el diagnóstico inmunológico, hay veces que en las primeras semanas pues tarda en presentar anticuerpos suficientes para el diagnóstico. Y el diagnóstico molecular, el diagnóstico por PCR, que se ha puesto tan de moda con la COVID, pues tiene que ser en un periodo en el que la bacteria esté circulando en el organismo. El paciente le tiene que indicar al médico dónde ha estado, si ha sido picado por garrapata. Cursando las fronteras ha llegado a España la enfermedad de Chagas. Es la dolencia parasitaria más común en nuestro país. Su origen está en América Central y Sur, pero aquí ya hay unos 55.000 casos registrados, aunque los expertos creen que hay muchas más personas sin diagnosticar. La enfermedad de Chagas es una enfermedad que está producida por un parásito, el tripanosoma, y se transmite por la picadura de unos insectos que afortunadamente no tenemos en nuestro territorio y que son los que marcan la difusión de esta enfermedad de distribución en el mundo, que básicamente es en las zonas de Sudamérica. Dado la cantidad de personas de origen latinoamericano, de estos países en concreto, que viven en Canarias, lógicamente nosotros hemos desarrollado un sistema de diagnóstico. Esta enfermedad no es una enfermedad de declaración obligatoria. Y cuando las personas acuden a su centro de salud con algún tipo de proceso asociado al Chagas, y sobre todo lo que es muy importante es de dónde procedes, pues el médico de atención primaria no tiene ningún problema en solicitar la prueba, ya que te comento que los laboratorios de microbiología tienen la tecnología suficiente como para poder diagnosticarla sin ningún problema. Por lo tanto, es importante que se trate, porque es un parásito y tiene tratamiento, y es importante que se haga mucho esfuerzo en diagnóstico precoz. Les presentamos la mebana egleria, más conocida como come cerebro por su letalidad. El 97% de las personas infectadas muere. Vive en agua dulce, en lagos, ríos y aguas termales. Y ojo, también en piscinas. Cuando encuentra un huésped al que atacar, se cuela por su nariz, sube por el cerebro y allí destruye todo el tejido. El primer y único caso en España se registró en 2018. Una niña se infectó en una piscina climatizada de Toledo, y gracias a este laboratorio canario, pudo salvar su vida. Jacob, existen seis laboratorios en todo el mundo que se encargan de estudiar la meba come cerebro, este parásito. ¿Cómo actúa realmente? Bueno, este parásito normalmente lo que suele hacer es entrar en nuestro organismo a través de la inhalación de cuerpos de agua que contienen a estas amebas. Negleria fuleri, también conocida como ameba come cerebro. Una vez que entra por la nariz, se fija al epitelio neuroolfatorio, en el cual atraviesa hasta llegar al cerebro, donde empieza a degradarlo y a alimentarse de él. ¿Y dónde está la ameba? Pues este tipo de amebas se suelen encontrar sobre todo en cuerpos de agua templados, que según el CDC de Atlanta son aquellos cuerpos de aguas que tienen temperaturas superiores a 30 grados, como lagos, lagunas, piscinas, parques recreativos, aguas habanearios, etc. Si bien la mayoría de los casos de infección debido a este parásito se localizan en lagos, lagunas y ríos, que son cuerpos de aguas no tratados, no existe presencia de cloro, que evite el crecimiento de este protozoa, de esta ameba en sí, por lo que el riesgo de infección es mayor. ¿Cuáles son los síntomas que podríamos detectar? Los síntomas iniciales suelen ser compatibles con cualquier tipo de encefalitis, es decir, pues rigidez de cuello, dolor de cabeza intenso, y ya cuando la enfermedad progresa un poco más, pues como hay más lesiones en el cerebro, pues el paciente suele tener alisuniciones, letargia, y luego puede finalmente entrar en coma y terminar con la muerte del paciente. En el año 2018, una niña de Toledo se infectó con este parásito, la ameba como el cerebro. ¿Cómo consiguieron salvarle la vida? En este caso, pues hubo una alerta en el Carlos III de Madrid, donde se nos indicaba que había una niña con síntomas compatibles de encefalitis y había dado negativo a la presencia de bacterias. Al hacer un diagnóstico rápido, fue en menos de 24 horas, pues conseguimos realizar una pauta de tratamiento y la niña, pues en este caso salvó la vida, con prácticamente poca secuela. Bueno, pues aquí podemos ver un cultivo de neglerias, de la ameba como el cerebro. Vemos que incluso llega a tener formas irregulares y se llega a estar moviendo. Exactamente, aquí podemos ver cómo tienen ese movimiento, característico de las amebas, forman lo que se denomina el pseudópodos, con los cuales pueden alimentarse de cualquier tipo de microorganismo o del cerebro en el caso de que estén invadiendo. Ahora mismo este laboratorio está siendo pionero y referente a nivel mundial en la cura de esta enfermedad. Exactamente, llevamos muchos años trabajando con algas, sobre todo las algas rojas aisladas de nuestra región, que han resultado ser bastante efectivas frente a estos patógenos. Aquí tendríamos lo que sería el extracto de la alga roja con el que hemos estado trabajando. Partimos de lo que es el extracto crudo, que denominamos así, que es simplemente la alga procesada, descachada, y luego tenemos que hacer una serie de purificaciones. En este caso han tardado prácticamente un año y medio, hasta que ya llegamos con el producto final, que es el último gote que puedes ver aquí. ¿Qué significa para ustedes llegar a este resultado? Este trabajo es altamente satisfactorio porque la investigación básica tiene al final una aplicación en la sociedad. Tenemos un nuevo tratamiento que además ha surgido de una fuente natural, en este caso de una alga recolectada en Canarias. ¿Cuándo podríamos ya verlo en el mercado? Pues esperemos que sea lo antes posible. Ya hemos pasado la solicitud de patente y ahora hay que hacer una serie de ensayos que requieren una alta inversión, de tal forma que demostremos que este producto se puede sacar al mercado y elaborar diferentes formas farmacéuticas que permitan su administración. Mientras se empieza a comercializar el antídoto contra la ameba come cerebro, nos preguntamos cómo funcionan los parásitos dentro de nuestro aparato digestivo. Buenos días, María del Marta, Bío. ¿Cuáles son los parásitos más comunes en nuestro aparato digestivo? Bueno, ponte en posición y así vemos cómo estarían en el interior de nuestro aparato digestivo. Me coloco así. Dentro de los más comunes, Giardia alambria. Giardia alambria es lo que conocemos como un parásito unicelular. Estamos dentro del intestino y estamos viendo esa Giardia. Sí. Tiene una forma como de pera, ¿no? Sí, sí. Parece que tiene unos ojos grandes. Sí. Eso que parecen unos ojos son dos núcleos. Tiene otras peculiaridades. Por ejemplo, tiene unas especies de ventosa que permiten que ese parásito, que es una única célula, se adhiera perfectamente a la mucosa intestinal. Criptosporidium. Este es otro bicho que estoy viendo aquí dentro del intestino, que tiene aparentemente forma como de tortuga. La forma infectiva, ¿cuál es? El quiste. También, sobre todo, en agua y alimento contaminado. Que puedes estar nadando y de repente tragar agua mientras que nadas. Exacto. Y con ello te tragas, si está infectada, algún quiste de criptosporidium. Además, estos quistes son bastante resistentes a la cloración. ¿Grave la infección? Si nos encontramos en el caso de un niño, las diarreas que producen pueden ser importantes. Y luego, sobre todo, en pacientes con inmunodeficiencia, sobre todo en pacientes VIH positivos, pueden generar diarreas gravísimas de hasta 50 deposiciones por día. Nos vamos a las lombrices o a los gusanos. Que esto es algo que a mí, sinceramente, me da mucha grima, la verdad. Pero es verdad que los gusanos entran dentro de nuestro intestino y entra en forma de anisakis. Producir, bueno, en principio, molestias abdominales, dolor abdominal, puede incluso asociarse a un cuadro de náusea, incluso pueden haber vómitos. Imaginemos que dentro de mi intestino hay, espero que no, hay un anisakis. ¿De qué manera se podría eliminar? Bien, generalmente se hace diagnóstico y tratamiento a la vez, porque para localizarlo se necesita una exploración endoscópica. Entonces, cuando lo localizas, a la vez lo extraen. ¿Son peligrosas las lombrices, más allá del picor, de las molestias, de la irritación de la que hablábamos? Realmente, sobre todo, es molesto, evidentemente, precisa un tratamiento que no solo es del niño, es de toda la familia. Porque los huevos no solo entran por la boca, también se pueden inhalar. Hemos conocido los principales parásitos que amenazan nuestro aparato digestivo. Pero, ¿cómo podemos tratarlo? ¿Funcionan los métodos naturales que encontramos en las redes sociales? Tengo la papaya y me pide guaraná. Es un jugo de papaya con las semillas de papaya. Sí, así bien, escucharon bien. Las semillas de papaya son buenísimas para desparasitar. Hemos estado hablando de las infecciones por parásitos que podemos tener en nuestro intestino. Y aquí nos hemos juntado con algunos de los productos que tienen fama de ser antiparasitarios. Pero, ingerirlos implica que nos podamos desparasitar. Hay, por ejemplo, estudios que indican que el jengibre tiene propiedades frente a las larvas de algunos parásitos, nematodos. ¿Gusanos? Gusanos, fundamentalmente, sí. Se han descrito sus propiedades antibacterianas. Sobre todo, hay estudios en algunas bacterias, en estafilococos, frente a pseudomonas. Y María del Mar, hemos detectado últimamente en redes sociales que están proliferando las recetas caseras que sirven para hacer zumos detox que nos podrían ayudar, según dicen, a eliminar algunos parásitos en nuestro organismo y bacterias que ya hemos podido ingerir. Por ejemplo, el zumo de papaya con sus pepitas. Sabe muy amargo. Sabe fatal. Es el remedio natural que podemos encontrar por redes sociales, el zumo de papaya con sus pipas. ¿Tú me lo recomendarías? No lo adecuado es que, primero, se confirme la parasitosis por un diagnóstico, un diagnóstico microbiológico, y a continuación el tratamiento que conocemos que funciona, porque de esto tenemos solo, pues, algunos indicios. No todos los parásitos son perjudiciales para la salud. Esa es la hipótesis que mantienen algunos científicos que incluso creen que pueden ser curativos. Pero, ¿y usted? ¿Estaría dispuesto a dejarse infectar por un parásito para mejorar una enfermedad como la celiaquía? El sistema inmune del organismo reacciona frente al parásito, y a lo mejor esa reacción es lo que necesita ese paciente para resolver el problema. Esa es la filosofía de este tratamiento. Y, bueno, se están autorizando determinados ensayos clínicos, y lo que yo veo en la bibliografía, hay algunos autores que dicen que los resultados son francamente buenos. Gloria es celíaca, por eso se anima a participar en un estudio. Le colocan en el brazo una gaza con 20 larvas que penetran a través de su piel a su torrente sanguíneo, luego a los pulmones, después toserá, y así alcanzarán su aparato digestivo. Allí tendrán vía libre para madurar como un gusano gancho. Soy parasitólogo, investigador en el Instituto de Salud Carlos III, en el Centro Nacional de Microbiología, y trabajo con parásitos elmintos con el fin de desarrollar terapias frente a enfermedades autoinmunes. Suena un poco a ciencia ficción todo el proceso, pero ¿cómo actúa y cómo funciona un gusano gancho? ¿Qué es esto? Es un parásito intestinal de tipo el minto, que son los que conocemos como gusanos, y que puede vivir en nuestro cuerpo hasta 15, 20, 25 años. Estos gusanos, desde que nos infectan, migran por nuestro cuerpo hasta al final establecerse como individuo adulto en el intestino. Allí se anclan con unos ganchos que tienen en su boca, de ahí que se llamen gusanos gancho, y empiezan a alimentarse de nuestra sangre, son hematófagos este tipo de gusanos. Pero a la vez, para intentar pasar desapercibidos o inadvertidos por el sistema inmunitario, secretan una serie de moléculas que tienen un gran carácter antiinflamatorio. El fin último es conseguir un beneficio terapéutico para ciertas enfermedades. ¿De qué enfermedades estamos hablando? Estamos hablando de enfermedades que tienen un marcado carácter inflamatorio. Hablamos de colitis, enfermedad de Crohn, incluso diabetes tipo 2, celiaquía, artritis, etc. ¿No surgió un dilema ético a la hora de tratar a pacientes y a personas con parásitos? Os hablamos de casi 20 años trabajando con parásitos y casi siempre con este parásito, necátor americanos por su seguridad. En ese sentido, los comités éticos que se suelen pasar para cualquier estudio científico son muy estrictos. Los voluntarios que participaron en ese ensayo, ¿ninguno de ellos tuvo efectos secundarios, algún tipo de secuela? No, es verdad que alguno notaba algún cierto malestar gástrico que está asociado a esa migración del parásito por el estómago y hasta que se establece, pero son molestias muy leves que suelen pasar al cabo de uno o dos días. Solo un paciente en uno de los estudios tuvo que abandonar el estudio porque presentaba algunos problemas un poco más graves. Pero también había voluntarios donantes de larva. Quiero recordar que este parásito no lo podemos mantener en un modelo animal, con lo cual si queremos tener acceso a larvas y acceso a muestras, necesitamos voluntarios que nos sirven como granjas de parásitos y que nos van a aportar muestras en cuanto las necesitemos. Ahora, Javier, estás investigando en España, aquí en el Centro Nacional de Microbiología, también con parásitos, con el mismo fin, que tengan un fin terapéutico, ¿no? Sí, exactamente. En este caso, lo que hago es trabajar con un parásito muy, muy parecido, pero que en este caso es un modelo animal. Pues aquí es donde cultivamos los parásitos, infectamos unos ratones. Al cabo de siete días, más o menos, obtenemos estos parásitos adultos del intestino de los ratones, los lavamos bien, los limpiamos bien y ya podemos cultivarlos. A partir de aquí, recogemos todo el medio de cultivo que han ido secretando y produciendo esos parásitos. Yo creo que en unos cinco o seis años estaremos en capacidad de trasladar esto a ensayos en humanos. ¿Parásitos buenos que podamos asociar con el tratamiento de ciertas enfermedades? ¿Esa es la idea? O al menos sus moléculas, sí. Algunos expertos no comparten el uso de parásitos para el tratamiento de enfermedades. Estas larvas de necator americanos está descrito que cuando llegan, por su efecto, a nivel de los pulmones, antes de llegar al intestino, producen neumonitis, inflamación pulmonar. Pero ya en el intestino, necator americanos causa daño porque necesita alimentarse y para ello se engancha la mucosa intestinal con unas placas cortantes que su objetivo es extraer sangre para alimentarse. De hecho, la presencia de estos gusanos produce anemia. Como hemos visto, los parásitos necesitan de otros seres vivos para subsistir. Y aunque los solemos asociar con enfermedades y plagas, su papel es vital para la biodiversidad. Es una de las paradojas de la vida. No es posible pensar en un mundo en que podamos eliminar absolutamente los parásitos. Forman parte de la biodiversidad. Como tampoco podemos concebir un mundo porque sería imposible, un mundo sin bacterias, sin virus. Es decir, forman parte del conjunto de esa biodiversidad. El ciclo de la vida está compuesto por todos los seres vivos que hay en la Tierra. Por lo tanto, los parásitos forman parte de ellos. Y si eliminamos unos, aparecerán otros en su lugar. Porque al final los nichos ecológicos se van cubriendo siempre con nuevas especies gracias a la evolución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!